Música Este trabajo consiste en investigar y determinar cuál es el posicionamiento de la enfermera comunitaria de enlace hacia la eutanasia y el suicidio asistido, como el título habla, y es una necesidad porque la normativa vigente avala nuevas competencias en enfermería para nuevas actividades que vamos a desarrollar ahora con la eutanasia y el suicidio asistido, que ya está legalizado, y entonces yo vi oportuno, aprovechando que trabajo en el ámbito del sector de atención primaria, pues indagar sobre en qué posición nos encontramos nosotros como profesionales. Música Nos encontramos en que, afortunadamente, el posicionamiento de la enfermera es a favor mayoritariamente y el resto no es que esté en contra, sino que se encuentra en una posición neutra. Entonces, estamos en una situación en la cual la enfermera, con una actitud positiva, puede dar mayor calidad de cuidados en la asistencia hacia este tipo de personas al final de la vida. No es solamente que como profesionales estemos ahí dando soporte, sino que también como personas que nos podemos ver en esas circunstancias, pues debemos también de estar empatizando y también tener compasión con estas personas. Música Hombre, yo al principio cuando me dieron la noticia, me resultaba extraño, digo, no creo. Y ya luego cuando me empezaron a comentar, no, Francisco Fortes, que tu trabajo y demás, ya me ubiqué y dije, pues sí soy yo. Y nada, mi sensación fue de gratitud, no, por el hecho de que te reconozcan el trabajo que has llevado a cabo. Pero lo más importante es eso, visibilizar esta tarea que lleva enfermería en estas competencias que se van a desarrollar para el desarrollo de la profesión. Y es un reconocimiento a nivel nacional de esa tarea que todos tenemos, de seguir avanzando, de seguir desarrollándonos a nivel personal, pero también a nivel conectivo, con trabajos que sirvan para todos. Para todos, ¿no? Música Música Música